Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jennifer y en este canal les hablo de cosas que he vivido en México, en Costa Rica y de varias cosas más. El día de hoy me encuentro en la iglesia del Saucito, miren qué belleza, nada más, nada más. Vine a ver esta hermosa fiesta y pues acompáñenme para ver qué tal, vamos a verlo. Y bueno, primero pues ustedes saben siempre que probar la comida que hay cerca porque totalmente recomendados los celotes potosinos, vénganse a dar una vuelta y pruébenlos, miren mi cuñada estaba muy feliz probándolos, están muy muy ricos, así que pásense a probarlos por ahí en el Saucito, están muy buenos de verdad. La iglesia del Saucito es un lugar que está situado al noreste de la ciudad de San Luis Potosí y al otro lado del río Santiago, se le llamaba las encinillas y hoy tiene el nombre del Saucito, famoso en la ciudad y en el estado de San Luis Potosí y en muchísimas ciudades y pueblos del país por su santuario y por la milagrosa imagen del señor de Burgos, mejor conocida como el señor del Saucito que en él se venera. Se dice que por los años remotos de 1820 o un poco después, Cesario de la Cruz de Oficio Carpintero que vivía en las encinillas salió de su casa rumbo a esta anzuela en busca de madera para sus trabajos, encontró un sauce maduro frondoso que le podía dar mucho material y entró en tratos con el dueño del terreno y lo compró. Cuando lo hubo cortado y hacía partes de él, descubrió que un pedazo de tronco y dos de sus ramas formaban una perfecta cruz. Cesario era muy devoto de nuestro señor crucificado, bajo la vocación de Burgos. Sacó de la copa de su sombrero una vieja estampa del señor de Burgos, miró detenidamente la imagen y miró a sí mismo el pedazo de sauce. Vio que estaba a propósito y sin más se resolvió hacerlo realidad. Así le fue encomendada la tarea al artesano Juan Pablo, vecino del barrio de San Juan de Guadalupe. Juan Pablo cumplió y no se hizo esperar mucho porque al poco tiempo entregó el encargo. Cesario y Casimiro de la Cruz levantaron una enramada en la que colocaron la imagen del señor de Burgos y empezó la imagen a prodigar sus favores y a recibir culto. Mi nombre es Paula Daniela, soy administradora y titular de la página de Saucito Potosino. Nosotros nos dedicamos a difundir la cultura, la gastronomía, ahora sí que lo atractivo y lo energístico de nuestro barrio de Saucito. Ahorita estamos festejando al señor de Saucito como cada año, en el 2020 fue su bicentenario. Lo llevamos a catedral, hicimos fiesta en grande por la pandemia, todo se detuvo, estuvimos un año trabajando virtual. Así como ahorita, ahorita ya es un poquito más abierto, el año pasado no dejábamos que la gente entrara, nada más pura página. Ahorita ya está un poquito más abierto y ahora sí ya puede entrar la gente, las danzas ya pueden entrar al templo. El señor de Saucito salió, el domingo pasado, perdón, fue su tradicional bajada. Este domingo ya pudo salir, ya salió aquí al atrio, ya no se hizo el recorrido como anteriormente, pero sí salió. El domingo 6 de marzo también se espera que salga. El 6 de marzo también van a hacer un tapete aquí en la explanada de Saucito, si no es que me equivoco, en el templo, la verdad no se habría que decirles muy bien. En unos momentos cuando termine la misa se va a presentar una danza. Toda esta semana va a haber danza virtual, toda esta semana. Cuando se termine la danza hay un evento de cultura, aquí mismo. Toda esta semana, bueno repetir, toda esta semana va a ser danzas, entradas de cera virtuales, mañana hay una cabalgata, mañana hay una cabalgata aquí mismo en el Saucito, la gente se la ofrece al señor del Saucito. Muchas gracias a Paola de la página de Saucito Potosino. Los invito a que vayan a Facebook y le den seguir a su página que está bastante padre para que se enteren de todas las actividades. Y pues bueno, a partir de aquí pues tuve la oportunidad de ver a los danzantes. Se les voy a dejar para que ustedes puedan ver y emocionarse como yo. Por ahí tuve la oportunidad de estar transmitiendo en vivo y alguien me preguntaba que qué sentimiento me dio el ver a los danzantes. Tengo que decirles que la verdad en lo personal se me hizo muy, muy, muy padre. Me emocionó un montón y no solamente el sonido de la música, sino también el esfuerzo y la emoción que le ponen. Estoy realmente impresionada por todo el esfuerzo que le ponen a su indumentaria, además de la forma en la que se mueven. Realmente es muchísimo ejercicio. Hay que tener, creo yo, hay que tener mucha práctica porque la verdad es que sí tienen pues esa forma de seguir sus pasos, de tener un orden, ¿no? Y realmente pues no somos todos, al menos yo no tengo como esas habilidades. Entonces la verdad sí, sí, emocionante. Emocionante, no tengo palabras para expresar lo que se siente estar ahí porque realmente una cosa es verlo en un video y otra es estar ahí. O sea, físicamente es un sentimiento muy emocionante, se siente una vibra muy padre, muy mística. En realidad creo que lo que más me gusta es como esta composición de cultura junto con la religión, ¿no? O sea, que no solamente es la religión, sino también la cultura. En lo personal para mí ustedes saben que la cultura mexicana es maravillosa y aprender cosas nuevas y tener la oportunidad de ver cosas nuevas es realmente increíble. Les recomiendo que si tienen la oportunidad de ver este tipo de danzas en algún momento, vayan y véanlas porque de verdad vale la pena. Y obviamente a todos los que participan en este tipo de danzas, felicitaciones, la verdad es que es muchísimo trabajo. Y qué padre que dediquen de su tiempo a hacer esto y mantener las tradiciones vivas, que es lo más importante porque como ustedes ven hay niños, quiere decir que esas tradiciones se siguen manteniendo. Y eso es lo que hace a México diferente, eso es lo que hace a México especial, su gente. Y eso es lo que hace a México. Posteriormente, después de que tuvimos la oportunidad de ver las danzas, tuve la oportunidad también de presenciar el concierto de Tul, Tasto, Ensamble. Ellos son un cuarteto que tocan música bellísima y realmente tuve el honor de verlos en vivo. Les voy a dejar sus redes sociales para que ustedes vayan y lo sigan y pues obviamente también para que disfruten de esta bella música. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, hasta acá el video del día de hoy! Espero que les haya gustado tanto como a mí. Este concierto se los voy a dejar completo en un video adicional este sábado por si quieren verlo completo. Vale la pena de verdad. De nuevo les agradezco como siempre por todo su apoyo. Muchas, muchas gracias por todos sus mensajes. Espero que todos estén muy bien y pues obviamente como ustedes saben, nos veremos en un próximo video. Les mando muchos besos y abrazos. ¡Adiós! ¡Gracias!